Muy buenas tardes. Es una satisfacción para mí poder intervenir en el sexto encuentro internacional de la RELACA Espacio 2021 con una ponencia sobre la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre y el reto de las 21 directrices sobre el desarrollo sostenible a largo plazo. La sostenibilidad a largo plazo es un reto inaplazable, al menos así lo entiendo, porque resulta evidente que si nos referimos al entorno orbital espacial de nuestro planeta podemos indicar que estamos hablando de un recurso natural limitado y que la creciente actividad no solo de los estados sino también de las organizaciones internacionales intergubernamentales, así como de numerosas empresas y entidades no gubernamentales están poniendo en peligro el equilibrio ecológico del espacio ultraterrestre. De ahí la importancia de analizar seriamente las cuestiones relativas a este tipo de actividades que sin lugar a dudas son fundamentales para el desarrollo de la investigación y la preparación de futuras misiones a la Luna y a Marte. Con la idea de enfrentar estos retos y los riesgos que generaría un uso irracional del espacio se espera que los estados y las organizaciones intergubernamentales alcancen un grado de cooperación efectiva a nivel internacional en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible y que velen por la seguridad de las operaciones espaciales con el fin de evitar daños en el entorno espacial. Con este cometido, el Grupo de Trabajo sobre la Sostenibilidad a Largo Plazo de las Actividades en el Espacio Ultraterrestre de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de COPUOS ha elaborado un conjunto de directrices, 21 directrices, de carácter facultativo con el fin de establecer un enfoque a gran escala sobre la sostenibilidad en las que se recogen medidas y compromisos internacionalmente reconocidos y con el interés de que el espacio se mantenga como un entorno operacional estable y seguro teniendo en cuenta no sólo el presente sino sobre todo el futuro y en definitiva el legado a las próximas generaciones. No obstante, aunque las directrices son voluntarias y por tanto no son jurídicamente vinculantes en virtud del derecho internacional toda medida que se adopte para su aplicación deberá realizarse conforme a los principios y normas aplicables recogidas en los tratados de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre puesto que de lo contrario se estaría menoscabando la intención de las mismas que en la mejora o en la búsqueda de la mejora de la práctica de los estados y de las organizaciones internacionales en la protección del medio espacial. En el marco de una filosofía de consenso que ha determinado el nacimiento de estas directivas deberá tenerse presente que las mismas no constituyen una revisión ni restricción ni reinterpretación de los principios y normas del derecho del espacio esto hay que decirlo con claridad ni la creación de nuevas obligaciones jurídicas de los estados lo que sin duda también hay que decirlo debilita en gran medida su alcance pero también ayuda a alcanzar los consensos necesarios por tanto desde una perspectiva de análisis jurídico que es lo que estamos haciendo, lo que quiero hacer cabe señalar que cualquier tratado internacional mencionado en las directrices será aplicable únicamente también a los estados partes en este tratado para acotar de alguna manera la efectividad obviamente y el alcance de las aplicaciones de estas directrices y que también pues vuelvo a decir tiene una lectura doble por un lado positiva y por otro lado más negativa porque es soft law y no hard law un punto de partida importante ha sido la definición de lo que se entiende por sostenibilidad a largo plazo por lo que podría indicarse por explicarlo que es la capacidad de mantener la realización de las actividades espaciales indefinidamente en el futuro de tal modo que se logren los objetivos del acceso equitativo a los beneficios que pueden obtenerse en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos atendiendo a las necesidades de las generaciones presentes y futuras y preservando el medio espacial para estas generaciones futuras sin olvidar que los estados deben atender y entender que mantener la exploración y la utilización del espacio con fines pacíficos debe ser un objetivo que como tal debe perseguirse en interés de toda la humanidad en su conjunto y no de intereses particulares el debate que se plantea en este sentido es que tales objetivos no se resuman en meras declaraciones de buenas intenciones y que se logre con el concurso de todos asegurar y mantener la sostenibilidad para lo cual resulta imprescindible demarcar el contexto general y las modalidades de actuación que mejoren la conducta de los estados y de las organizaciones internacionales intergubernamentales al elaborar planificar y ejecutar sus actividades espaciales para ello estas 21 directrices se han inspirado en el artículo 3 del tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio extraterrestre incluida la luna y otros cuerpos celestes llamado genéricamente el tratado del espacio de 1967 donde se indica categóricamente que los estados partes en el mencionado tratado deberán realizar sus actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre incluida la luna y otros cuerpos celestes de conformidad con el derecho internacional incluida la carta de las naciones unidas en interés y del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y en el fomento de la cooperación y la comprensión internacionales por lo cual se puede deducir evidentemente la íntima relación que debería existir entre las normas del derecho internacional y en particular del derecho del espacio ultraterrestre con las actividades nacionales de los estados esto es importante para que no vayan por otra línea sin olvidar las premisas recogidas en el artículo primero del mencionado tratado del espacio que nos recuerda que la exploración y la utilización del espacio debe hacerse en provecho y en interés de todos los países del mundo sea cual sea su grado de desarrollo económico científico y me interesa destacar que finalmente insiste este artículo primero que todas estas actividades deben incumbir a toda la humanidad con el fin de realizar un seguimiento efectivo y continuo de estas 21 directrices la comisión para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos que se conoce con el nombre de COPUOS es el órgano idóneo de las Naciones Unidas pues posee la capacidad suficiente para examinar la aplicación y la actualización de estas directrices para lo cual se espera que los participantes compartan en la sede de COPUOS sus experiencias relativas a las directrices que estamos comentando la idea de carácter práctico que subyase en este modelo es que cuando surjan problemas relativos a la aplicación de las directrices sea el foro internacional de la comisión y su oficina la UNOSA el medio oportuno para que se planteen a los demás miembros implicados estas cuestiones sin que por ello se altere el mecanismo ya previsto en el artículo 9 del mencionado tratado del espacio con el fin de que a través de estos intercambios relativos a la apuesta de funcionamiento de estas directrices puedan alcanzar un entendimiento mutuo y buscar soluciones de conjunto compartiendo conocimiento experiencias que de este modo se pueden así reducir los posibles efectos perjudiciales no obstante resulta comprensible que si bien los estados deben realizar sus prácticas dentro de los marcos de seguridad internacionales dichos marcos deben presentar la flexibilidad oportuna con el fin de que se puedan adaptar a las circunstancias nacionales concretas de cada estado buscando en todo momento que a través de la cooperación internacional se reduzcan al mínimo y de ser posible se eviten cualquier tipo de perjuicios para el entorno especial y para la seguridad de sus operaciones por tal razón las directrices abarcan un importante abanico de actividades relacionadas con la seguridad con la ciencia con la técnica con la política con la regulación de las operaciones en un marco como he insistido de cooperación internacional y de fomento de las propias capacidades estatales COPUOS tendrá entonces o tiene la capacidad de examinar y de revisar las directrices de una manera periódica con el fin de asegurar que las mismas sigan proporcionando la sostenibilidad eficaz que se requiere lo que posibilita que los estados miembros puedan presentar sus propuestas de revisión sobre el paquete global de las directivas aprobadas y sometidas a examen de la comisión en estos momentos en los que yo os estoy hablando nos encontramos discutiendo en Viena en el seno de la subcomisión de asuntos científicos y técnicos de COPUOS tratando de desbloquear y alcanzar un consenso para la constitución de la mesa y el grupo de trabajo donde con los esfuerzos de todos los estados participantes estoy seguro se podrá alcanzar el resultado apropiado con el fin de evitar el deterioro ambiental como consecuencia de las actividades llevadas a cabo tanto por entidades gubernamentales como no gubernamentales se deberán controlar las etapas de una misión espacial ¿a qué me refiero? pues desde el lanzamiento el funcionamiento hasta la eliminación del objeto espacial cuando finalice su vida útil ello implica una particular atención sobre las actividades que se encuentren relacionadas con la defensa y la seguridad nacional con el fin de que no resulten incompatibles con la preservación del espacio ultraterrestre y no se opongan tampoco a lo dispuesto en los tratados del espacio y en los principios y normas esto es importante del derecho internacional en esta línea de pensamiento resulta interesante tener en cuenta dentro del espíritu de cooperación internacional que insisto debería y debe ser el contexto de trabajo en el cual vayamos desenvolviendo estas 21 directrices me refiero al informe del grupo de expertos gubernamentales sobre medidas de transparencia y fomento de la confianza en donde en este informe se señaló que los tratados existentes relativos al espacio ultraterrestre contienen ellos mismos medidas de transparencia y fomento de la confianza y que además al ser tratados tienen un carácter obligatorio en este sentido deseo señalar que las medidas jurídicamente no vinculantes como estas directrices para las actividades en el espacio ultraterrestre deberían completar el actual marco jurídico internacional relativo a este tipo de actividades y no ir en detrimento de las obligaciones jurídicas vigentes y existentes en particular para los nuevos actores espaciales y no lo digo en vano dado que podemos observar una deriva en estos últimos años de que algunos estados a través de sus normativas nacionales están llevando su actividad espacial paralelamente por no decir en choque pero paralelamente a las normativas de el corpus juris espaciales y eso no es bueno en absoluto por ello teniendo en cuenta estas limitaciones y con el fin de que las directrices puedan tener el efecto deseado los estados y las organizaciones internacionales tienen que adoptar medidas y estoy de acuerdo que sean de carácter voluntario sin embargo deberán adoptar junto a ellas mecanismos de carácter nacional suficientemente sólidos con el objeto de poder asegurar en la medida de lo posible la mejor aplicación de las directivas buscando además su real efectividad insisto y que no quede en papel mojado en una buena intención se recomienda por tanto a los estados y a las organizaciones internacionales intergubernamentales que se esfuercen en aplicar los procedimientos existentes e incluso si lo consideran conveniente pongan en marcha nuevos procedimientos que fomenten el cumplimiento de los requisitos señalados en las mencionadas 21 directrices apoyando estas iniciativas en sus capacidades técnicas y alentando a aquellos que no la posean a que las promuevan por ello la cooperación internacional es un requisito fundamental para que las directrices se puedan aplicar de una manera efectiva sobre todo para que a medida en que las actividades espaciales vayan y sigan evolucionando se pueda prever y evitar nuevas situaciones o acontecimientos potencialmente peligrosos para la sostenibilidad a largo plazo en este marco de cooperación internacional en el que se desarrollan vocacionalmente estas directrices se fomenta la posibilidad de solicitar ayuda y apoyo a otros estados o organizaciones internacionales intergubernamentales aquí vemos la capacidad de cooperación y en particular para aquellos países en vías de desarrollo que aún no tienen los instrumentos oportunos y necesarios para las actividades espaciales con el fin de poder desarrollar nuevas capacidades en la aplicación de las directivas aumentando a través de los medios adecuados su cumplimiento sobre los requisitos de seguridad en cualquier tipo de operación espacial en este sentido en COPUOS se consideró que yo como ya he apuntado que como foro como el foro más apropiado aquí teníamos la posibilidad y la tenemos de elaborar un diálogo institucionalizado y lo repito es el COPUOS el seno idóneo para desarrollar un diálogo institucionalizado y continuo sobre las cuestiones relativas a la aplicación y al examen de las 21 directrices y para ello se decidió establecer un plan de trabajo quinquenal a través del grupo de trabajo que espero que finalmente se consolide en el marco de la subcomisión de asuntos científicos y técnicos y la elección de esta mesa tan esperada en este 57 periodo de sesiones de la subcomisión elabore un mandato un método de trabajo y un plan de acción en la medida en que las recomendaciones son tan importantes como el hecho de que estén en ellas la determinación de posibles nuevas directrices y el estudio de las ya adoptadas y de los problemas que puedan surgir esto es importante porque no solamente tenemos las directrices hay un planteamiento especulativo de ver cómo funcionan y cómo pueden ser ampliadas e incluso cómo pueden reformarse y esto a través de qué de un intercambio de experiencias y de enseñanzas extraídas sobre todo por parte de los estados de las directrices ya aprobadas o fomentar la sensibilización y la creación de capacidades en particular en los países en vías de desarrollo o con capacidad espacial incipiente y termino queda por tanto abierta la posibilidad de que a través de un amplio consenso de cooperación internacional y en un marco hay que decirlo de buena voluntad se vayan implementando estas directrices ya aprobadas y las nuevas directrices que puedan surgir en el futuro más allá de las 21 conocidas por el momento dentro de una viabilidad posible pero sobre todo en un esfuerzo internacional por alcanzar una sostenibilidad una sostenibilidad a largo plazo en las actividades desarrolladas en el espacio ultraterrestre muchas gracias